Acá por los barrios de la presa Aquí dándole de comer a las riumas ¡Samurái! El samurái, eh Está muy flaco Está delga, salvado, muchacho La presa ya no se ve La secaron enorreos Un pozole De todos colores, de todos sabores Comederos hasta el full Con vista de la presa, pero no se alcanza a ver La barranca de los algodones ¿Cuál barranca? Un puto cerro No, no... ¿Cuál, hue, 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 hue No, no, no... ¡Apando cerrar!